Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El señor Sergio Novelli, el señor Sergio Novelli, publica un video según el cual, por cierto, y yo me disculpo por lo que voy a decir, unos venezolanos regresando y cuando uno los escucha hablar, disculpenme, pero no es el mejor vocabulario, no es el mejor vocabulario. Yo no voy a decir que hablan como malandros, yo no voy a decir que hablan con un lenguaje amenazante, grotesco, grosero, pero entonces Sergio Novelli fue a buscar a este chamo, a este muchacho, ¿sí? Por cierto, con rabo de paja, algunos de estos que están regresando, algunos de estos que están regresando, son, fueron guarimberos, decir, terroristas que incendiaron a este país durante mucho tiempo. Están metiéndose en los buses que nosotros recibimos aquí con todo el amor del mundo, despistaje gratuito, cuarentena, se le lleva a sus estados y hay paramilitares metidos ahí. Ya el gobierno por eso tomó decisiones de, en algunas zonas del estado Táchira, decretar obligatoriamente toque de queda. Desde las, si no me equivoco, cuatro de la tarde hasta las diez de la mañana. Vamos a verificar esa información. Si no me equivoco, de las cuatro de la tarde hasta las diez de la mañana. Y apoyamos evidentemente esta decisión, porque no es la primera vez, y se los habla una persona que escribió un libro sobre el caso de Actari, es decir, sobre la vez que Uribe metió aquí más de cien paramilitares, cerca, cerca en la Quinta de Actari, muy cerca de Caracas, en las afueras de Caracas, y hay una grandísima tradición por parte, desgraciadamente, los gobiernos colombianos, gobierno como el de Duque, gobierno como el de Uribe, de penetrar en Venezuela paramilitares a través de esta frontera porosa. Pues Sergio Novelli sacó el video de este muchacho quejándose por cómo lo recibieron en Venezuela. Y resulta que el mismo muchacho, poco tiempo después, realiza otro video desmintiéndose a sí mismo. Eso nos hace pensar que lo mandaron a hacer ese video. Me confirman, sí, que el toque de queda desde las 8 de la noche, 8 de la noche hasta las 10 de la mañana. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces este señor, Sergio Novelli, Sergio Novelli, lanza en su cuenta Instagram el video en el cual el muchacho, mandado no sé por quién, mandado no sé por quién, critica a el trato que se le da, imagínense ustedes, en Venezuela y después se desmiente el mismo. Recordemos que estas personas que regresan desde Bogotá, que regresan desde Colombia, todo desde Ecuador, fueron votadas de sus casas por los propietarios, votados de su casa en medio de una pandemia en Colombia y salieron a protestar en la avenida Caracas, allá en Bogotá. No tenían dónde dormir, no tenían dónde dormir, no tenían dónde dormir. Y es impresionante, es impresionante. Y yo insisto aquí con las críticas a una Carla Angola, ahí a un Sergio Novelli, que están... ¿Perdón? Ah, entonces era como lo había dicho yo al inicio, corrijo, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana, el toque decretado en algunas zonas del estado Táchira. Sí, me están diciendo por aquí también, 4 de la tarde y 10 de la mañana. Corregido, perfecto, sigamos. Entonces, imagínense, imagínense ustedes ellos, no solamente en Táchira, sino en los demás estados fronterizos, correcto, correcto, correcto. ¿Por qué? Porque aquí, y es realmente vergonzoso, vergonzoso, que gente como Carla Angola y Sergio Novelli, por cierto, en el caso de Sergio Novelli lo ve muchísimas menos personas de los que nos ven a nosotros aquí, así que lo que le estoy haciendo es publicidad. Estén chicos entregando a su patria, compadre, comadre. Usted que es venezolano, usted que es venezolano, chavista, independiente y opositor, pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.